Yo me quiero jugar, es que no quiero desbloquearla en esta partida, no, no, no me digan, por favor, que la juegue No me digan que juegue una H, por favor Por favor, por favor Sí, 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 yo la quiero, yo la quiero Debloqueala No, yo no, yo no lo quiero desbloquear No lo quiero desbloquear de verdad No quiero desbloquear el Yasuo, de verdad, güey Es hora de sacar el Maokai Flaco, elito nomás Flaco, tenés que ganar, chaval, esta, güey Oye, Mati, Banti, porque se me activó también la Nibia, güey, no sé si que, güey Me estáis guayando que a Nibia No me digáis que te había jugado una Nibia, porque esa Nibia, compadre, poco se parla Se me activó la Nibia, se me activó, se me activó, no sé qué más Qué eligió esta gaviota culata, ni que no conchetumare, güey Esta Nibia tiene el pico más duro que el tío René, güey Ojo que vabas jugando una Nibia, estaba para jugar a la Nibia con el... Qué gris, mierda Ah, Flaco, lo sacaste nomás, eh Sí, ya fue, están probando Esa Nibia en el competitivo jugaba a los campeones con el muro ético Oh, yo jugaba muy bien a Nibia Pobre Maydita, mi Dios Te gano, güey No matan los minions Yo creo que me matan, sí, yo creo Yo creo que me matan, sí, sí, sí Yo creo Ya, mate, la activé, nada más La activé, en serio Oh, sale, vaya Perra Bueno, mate el cardjam, güey ¿Por qué no metió las, güey? Farné, pero conmigo de bot, güey ¿Por qué no juegas sin solo Q? Si me muere tu culpa, ya se sepa Uh, el trade que se comió, conchelo mal Noctur en el medio Estoy muerto Oh, no murió, güey No puedes tirar tanta hueá, güey Estás allá conchetumadre, no Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¿Dónde están? ¿Pinguin? Oh, no, hasta acá Matamos, matamos, matamos Oh, qué paja, güey Uy, que eso vale el 6, güey Necesito sacar esa hueá Oh, pero, güey No tiene maná de real, no tiene maná de real Muere, 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 muere Mira, ahí está Paco, tuyo, se lo regalé No tengo nada, güey Tiene que hacer fuga ¿Por qué estás viola en el último tiempo en qué sentido, güey? Oh, no tengo maná, güey Pura madre Voy a declarar tus dudas No, madre, güey, chico ¿Qué hago acá? ¿Le juego a la magia? Dale, la 360, 220, porfa La 360, 548 mil, 500 Sigue el minion Tú vas a vaquear acá, mira Tú vas a vaquear acá No, ahí Hola Uy, soy boliviano No tenís maná, güey Soy boliviano, no, por favor Suéltame Ojo Papito mío Buena Está, cachetazo en el ano Oye, Rodri BR7, güey, habló por primera vez Este güey cree que está ahí solo Pero no está ahí solo, viejo No sabe nada, pues güey Porque somos una pandilla Le pongo la huel Para que se escape Mira, lo salvaste, güey No, no, no Y está muerto, güey Ay, qué tontal La buena la ni dio, güey Pega más esquina, chucha Cuidada la cata de abajo Se la dio Mira esa Bueno, está aquí todo Ah, pasó por al lado, güey No se metan con la pico No se metan con la pico, lado Con la criofenic Cuando nace Chat Esa en Ion solo Güey, güey, güey Mira Vale, güey, güey Espectacular Es que no tengo la R todavía En 30 segundos Pero no importa Es la confianza Si es la confianza Si tú es ahí Lo que se basa Esta relación ¿A qué tengo acá para pelear? Mírame, mírame, Mati Mírame, Mati Voy para allá Solo apóyame, apóyame, apóyame Mejor me da uno, güey Mati, no te puedo ayudar yo 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 No me perdonáis, amiguito Está bien mal Mati, Mati, Mati Pero viene Mira, mira Acércate para la torre Y viene Guerrero Bueno, eh No puedo hacer nada Eres tú, Guerrero Eres tú, Guerrero Eres tú No te puedo creer Estoy, 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 estoy Mira Oye Lo bugué Ojo Fue increíble Eso fue increíble Eso no fue buenísimo Fue increíble Buena, buena, buena Buena, buenísima Cuando chucha Vaya a rotar para el lado Que no sea bot, güey Es que en bot Van bien, güey Por eso caigo 0-4 0-2 No, pero para los bichitos Y todo eso No te hagas ir Enredando en la parte Oh, flaco Flaco, flaco Hay cositas Pero no tengo nada más Nada, pues gorda No me da la vez que hace No, a ver Vala, güey A ver Guerrero, la matáis Oye, Guerrero Viste que ahora se arma Para pegar más con la Q Oye, cuando juega Solitario Gamer, güey Oye, guatón culeado Mira como tiene medio Oye, ese mahogai No lo quiero ver mal, güey Ya, es mi culpa, saco La champion pool No hay que cambiarla, güey Bueno, ese peli Ganado reculeado, güey Sí, lo haré reculeado Estaban cuatro a la gente Que el flaco No te imaginé Me apagaba a mi brand La que te llamaba a esta Le daba que tú le hubieras cagado A la carrera de José 2 Ni caga ¿Quién se quiere raldeer? ¿Quién se quiere raldeer? Ya, un pelado, güey No, yo no fui Ah, ya, sí Es un práctico Siempre la misma, güey Ah, un poco mental Oye, yo no quiero ser pesado Pero voy a farmear Un ratito Bueno, bien, Mati, por fin Bueno ¿Te acordaste que se puede farmear, güey? Necesito armarme ¿Hago ahí? Estoy acá, estoy acá, estoy acá ¿Qué da, verdad? Estoy acá, estoy acá ¡Case, case, case! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tenemos, lo tenemos, gente! ¡Tengo la Namibia! ¿Cuántos tienen flash en este juego de mierda, güey? Me viene Me viene, por favor ¡Caterina, Catarina, 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 Catarina ¡Caterina, Catarina, Catarina! Nice, 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 nice ¡Nene! 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 NA 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 Hahah who pó minga koff koff kopp go koh koh korg kap got o koff kzz Placo me siento como los Kinks Me siento como los Kinks Os peco Me siento como los Kinks Ohhhh no ¡Exnota! Amigo ese Mahokai lleno de kaka no lo puedo ver más No lo pijause más Te lo pido por favor Da pero es mi culpa weah Te lo pido por favor Por fin doce alguien que le dices Weon Por favor wean Oye Raky weeh No me quiero, ese Mahokai呢 lo dice absoluto nunca Me va a caer el nocturno Me va a caer el nocturno Me cae a mi, me cae a mi I am very good I am very good So fucking good Mira esto, mira esto Ya, pero por la puta Ya Es que pensé que el Mati iba a meter la mierda Ya Murió el Mati Murió ¿Pero por qué murió el Matias? Ya No, es que el cristal trollea la galeta Que seré eso hermano Ay, voy a ganar Espérate, 0-7-4 Hay que hacerla 0-7-4 Si, 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 si ¿Y este? Ooooo Gordo culeado, me estoy bokeando ya Look at the moves Viste, viste Le dije, hay que ser pacientes Esa fue de pura weá Y para, tira Oh, le llego, le llego Uh, Matiuro 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 con la decisión Matiuro con la decisión Matiuro con la decisión Pero que ropa... Si, si, si el... Si, si el... Matiuro con la mierda yo Maté, 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 maté Maté, maté, maté Sexo, conchitumadre, sexo anal, sexo anal Profundo Si, estoy de acuerdo con el Mati Va 1-9 el basural Obvio, conchitumadre, no hay defendido nada Oye, nadie me viene a ayudar en medio Una weá pa'l pico, ya, la verdad No, pero mira donde estáis también Oye... ¿Dónde estáis? Temano conchitumadre, hijo de la gran puta Weá, mira donde moriste Mitad del mapa, weá Mati, cuidado, Mati Mati, sal de ahí, sale, Mati, Mati Me ayudan Oh, no, es que ya hacen lo que quieren conmigo Es que por eso, pues, weón Puta, defiende alguna weá, pues, weón Oye, este árbol culeo está eficaz Oye, ese árbol culea parte del mapa, hermano Solo lo veo caminando Lo veo caminando por todo el mapa Si, 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 si Se salió de acá, se salió de esta parte del mapa Mirenla, dame, weón Mira, cristal, si era eso lo que había que hacer Si, claro, weón Despertando, despertando, weón Deja de tomar patillas pa' dormir Mira, noctur Graga, graga, graga No, primo, banca, reculeo El enrae al atrás, el enrae al atrás No me lo quiero solear, porfa No, no, vamos a matar al Mati No, no, porque yo quiteo, weón Porque yo de ahí hubo, weón, como chelao Que se salga del helado Se la ha googleado a mal amigo, weón Se la ha guleado a mal amigo, weón Se lo ha hablado a la nami y quiteo Bien, weón Miren, miren Yo voy a farmear un poco a medio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Nele, no, no Oh, por lo que le pegue Empece, empece a jugar Empece a jugar, empece a jugar, wem Empece, ayúdenme, ayúdenme, te pe, te pe, te pe Algo, 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 lo, lo, lo No necesito nada, wem Nadie me ayuda, wem Ayúdame todo, wem Gracias, equipo Los quiero mucho, de verdad Quiero prender las pantallas, chancho, culero Ay, soy cagada, Catarina, wem Mira el quiteo, mira el quiteo, mira el quiteo Dale, Mati, dale, Mati, dale, Mati Vamos, 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 vamos Mati, nos estáis viendo Al ojo cerrado, con ojo cerrado, nos matáis a todos Te veo, te veo Te veo, te veo Ah, linda la wem Típico Ay, cocida, wem Dejeme tirar la flecha, me caería en la foto Chilado, culiado, ese y gregata ganó Qué impotencia, wem Jackas, yo estoy, wem Jackas Mati, MVP Chat, por favor, una votación ¿Quién fue la imp... Ojo, oh my god Está pegado, wem Bajo el rakis, es que así es bajito Hola Menos 65, puro placer Honor a todo mi equipo Menos a Rakilol Cumplió el matrimonio, murió Uh, uh, diamante 4, directo para Mati Si deberíamos trijardear la flecha hasta subir a Master, como uno llega a chat Estoy diamante 1 ya, boquatón Fue la verdad Te dejé de mandar 4 Hermadita Verón, si sí, creo que me quedé un poco ¡Suscríbete!